Señor, con mi corazón, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Sal el sol, es tu nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer, que todo lo que soy, alabé al Señor, con mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin, y tú eres paciente, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Señor, diez mil razones para alabar, que todo lo que soy, alabé al Señor, con mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Ten ese día cuando ya no tenga fuerza, y se acerque tu gloria. Mi alma cantará, mi alma cantará, de tu amor sin final. Diez mil años y para siempre más. Que todo lo que has hecho, que todo lo que soy, alabé al Señor, con mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás. El Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible, a mi lado siempre estás. Tú reinas por los siglos, eres mi amigo fiel. El Dios de lo imposible, a mi lado siempre estás. Dios fuerte y poderoso, Dios fuerte y poderoso, sé que conmigo estás. El Dios de lo imposible, a mi lado siempre estás. Tú reinas por los siglos, eres mi amigo fiel. El Dios de lo imposible, a mi lado siempre estás. Y en todo lo que soy, alabé al Señor, con mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré.